Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezco a Aliación Misterio. Me encuentro en el fraccionamiento El Dorado, en Mazatlán, Sinaloa. Y estoy buscando el lugar exacto donde estuvo la casa de Erickson. ¿Quién era Erickson? ¿Qué era lo que pasaba en esta casa? ¿Y por qué mi interés por encontrar el lugar exacto donde se encontró este lugar? Te invito a que veas este siguiente reportaje sobre la casa de Erickson, un verdadero monstruo. En Mazatlán, en los años 70, existió una mansión cuyo propietario fue Reed Erickson, de nacionalidad estadounidense. Se dice que él en realidad era ella, pues nació mujer y se llamaba Rita, pero cambió al sexo masculino y se hacía llamar Reed. En su país consumía drogas, y fue arrestado en tres ocasiones por portar estas sustancias prohibidas. Erickson tomó la decisión de dejar su país y vivir en Mazatlán, Sinaloa, lugar paradisiaco. Su residencia quedaba a unos dos kilómetros aproximadamente del mar. El sitio estaba rodeado de palmeras altas. En esta mansión que él llamaba el Palacio del Amor y la Alegría, se reunían sus amistades más allegadas. Lo que hacían en este lugar era en verdad escalofriante, pues ahí realizaban misas negras. Se sabe, gracias al testimonio de una persona que lo conoció, que dentro de la mansión había una piscina, algo habitual en las mansiones, donde los miembros de esta secta se colocaban alrededor de ella, desnudos y rezaban al Señor de las tinieblas. En algunas habitaciones había dibujos e imágenes del diablo. En una pared había un dibujo que reflejaba lo enfermo que estaba esta persona, pues se veía ratón Mickey Mouse con una sonrisa diabólica, degollando con un cuchillo a Mimi. Pero esto no era todo, pues había una habitación que estaba toda pintada de verde. En ella había un mural que él mismo realizó, donde se veían muchas personas como si estuvieran en un estadio de fútbol, pero acompañados de alienígenas del tipo grises. ¿Acaso es que Erickson creía en la existencia de seres extraterrestres? Otro de los murales que Erickson realizó en su mansión era un autobús con niños de aproximadamente 6 y 8 años de edad. Algunos los dibujó llorando, otros llenos de sangre. Erickson tenía una mascota, un hermoso leopardo llamado Henry. Durante el día lo tenía en su jaula y por las noches lo dejaba pasear por toda la mansión. A este inocente animal lo alimentaba con los restos de sus víctimas, pues en las misas negras que realizaba sacrificaban personas y en especial a los bebés. En una habitación tenía una especie de pila bautismal, donde los niños eran sacrificados. Todas las habitaciones tenían una especie de canaletas o ductos por donde se iba la sangre de los sacrificios al drenaje. La gente que pasaba por afuera de la mansión no tenía la menor idea de qué era lo que ahí pasaba. Además, que en esos años había pocas casas a la redonda. Se dice también que en algunas ocasiones era posible ver que encendían fogatas dentro de la mansión y que también llegaba un olor horripilante. Sobre Erickson no se sabe qué pasó con él, pues de repente desapareció. Algunos dicen que murió de una sobredosis de droga, otros que aún vive escondido en otra parte de México. En Estados Unidos se le tiene como desaparecido. Cuando él desapareció, sus seguidores e integrantes de esta secta siguieron ahí reuniéndose y haciendo de sus fechorías, hasta que poco a poco se fueron alejando de esta mansión, quedando abandonada. Los muebles fueron robados y por las inclemencias del tiempo la residencia se fue destruyendo, hasta que las autoridades correspondientes decidieron demolerla y vender este predio, en donde hoy en día hay una zona residencial. Se dice, forma parte de la leyenda, que durante la madrugada se escuchan los lamentos de los bebés sacrificados y el grito de hombres pidiendo ayuda. Bien, amigos, pues me dirijo hacia la Casa Erickson, o el lugar exacto donde estaba la Casa Erickson. Como ustedes pueden ver, este fraccionamiento, el dorado, es una zona residencial. Me recuerda un poco Country Club, la escondida allá en Monterrey, Nuevo León, donde está la Casa de los Tubos. Pero en esta misión de John Mysterio no estoy buscando una casa. Estoy buscando por lo menos el terreno en donde estaba construida esta casa, que fue un lugar siniestro. Como ustedes acaban de ver en el reportaje, este hombre era un auténtico perverso. Se habla de que asesinó a muchos niños en sacrificios humanos. En sacrificios satánicos, perdón. Se me da un poco la idea, porque ando ya cansado, fatigado de estar caminando bajo este intenso sol. Y espero dar con la casa. De todas formas, bueno, ya no es la casa, sino el terreno en donde estuvo ubicada la casa. De todas formas, es importante ir a la zona, porque te das una idea de cómo era en aquel entonces vivir en Mazatlán. Estas construcciones son nuevas, pero este lugar siempre ha sido muy exclusivo. Después de caminar varios minutos, queridos amigos, y de preguntarle a mucha gente. Hemos llegado al lugar donde estaba la casa Ericsson. Ahora es un fraccionamiento privado. Difícilmente podré ingresar y recorrer este lugar. De todas formas, ya no existe la casa. La casa fue demolida para construir precisamente esta zona. Como podemos ver, es una zona residencial. En unos momentos más guardaré mi cámara, porque no quiero meterme en problemas. Pero, pues precisamente lo que vemos al fondo, fue el terreno en donde estuvo la casa Ericsson. Donde se reunían los satanistas para realizar sus misas negras. Y ahí fue donde vivió este perverso hombre. Aquí es el lugar exacto. Ya la casa no existe, fue demolida para construir esta zona residencial. Intentaré, pues, ingresar, lo cual lo veo muy difícil. Pero a ver qué consigo. De todas formas, si no lo logro, por lo menos ya llegamos. Pues bien amigos, lo intenté, pero no pude. Y bueno, pues no hay problema. De hecho, de esa legendaria casa Ericsson ya no queda nada. Estaba comentando una persona que lo único que queda es la fuente. Pero que no está muy seguro de ello. Y es una zona VIP, una zona residencial. Que es muy difícil poder acceder a ella. De hecho, hasta me siento nervioso que me vean grabando. Porque han de pensar otras cosas que no. Esa fue la misión del día de hoy, queridos amigos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos próximamente. Pues bien amigos, acabo de llegar a una casa, a la casa embrujada. Creo que es la más famosa de Mazatlán. Es una casa que sigue en pie a pesar de la tragedia que se vivió hace más de 30 años. En este sitio fueron asesinados los ocho integrantes de este lugar. Inclusive se cuenta que fue asesinado la mascota. Algunos dicen que se trató de un loro. Otros dicen que se trató de un perro. Pero este es el lugar exacto donde ocurrió la tragedia. Donde fue asesinada la familia. Este es el lugar exacto amigos. Es en verdad escalofriante. Es un lugar que... Bueno, pues después del asesinato ya no se habitó. De hecho se comenta que todavía vive uno de los hijos de esta familia. Que fue cruelmente asesinada. Pero ese integrante de la familia se salvó. Porque precisamente esa noche no estaba en este lugar. Se quedó a dormir en otra parte. Y esa fue la razón por la cual se salvó. Pero inclusive hasta con la mascota terminaron. Se desconoce el motivo, la razón por la cual fue asesinada esta familia. Se llega a comentar que fue por una herencia. Otros por una venganza. No se sabe en realidad. Pero este es el sitio exacto amigos. Hace unos años se podía ingresar a este lugar. Pero como pues los vagos y gente, pues no sé, los jóvenes, los malandros se metían a grafitear. Se metían obviamente a drogarse. Y por esa razón tuvieron que pues cerrar este inmueble. Ya no es posible ingresar a esta casa. Hubiera sido excelente ingresar de noche. Pero ahora es imposible. Como ustedes pueden ver hay muchísima basura. Esto debió ser parte del jardín. Y pues ya lo agarraron como basurero. Qué horror. La verdad es que se siente una carga muy, muy pesada en este sitio amigos. En verdad se siente mucho dolor, mucha angustia. Y sobre todo mucha tristeza. Porque este fue el lugar en donde terminaron los sueños de una familia. Donde terminó pues prácticamente todo para una familia de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Que desafortunadamente fueron asesinados. Se desconoce todavía si fue por algún familiar o si fue otro el sicario. No se sabe. No se tiene mucha información al respecto. Lo único que se sabe pues es lo que se narra en las páginas de internet. Pero sabemos que no es una fuente muy confiable que digamos. Y prácticamente queridos amigos. Pues así estamos llegando. Al final de este recorrido en Mazatlán, Sinaloa. Un lugar con muchas historias, con muchas leyendas. Vamos a ver si podemos ingresar. Está soldada esta. Estoy intentando abrir, no se puede. Bueno. Pues hice la luchita de poder ingresar a este sitio. Y es materialmente imposible. Al fondo se ven las escaleras por las cuales subieron o subió tal vez el asesino. Porque la familia estaba también arriba. Entonces debió subir esas escaleras para terminar con la vida de estas personas. Pues bien amigos. Así llego al final de este video. Sobre todo de este recorrido en Mazatlán, Sinaloa. Espero que les haya gustado. La verdad es que me voy muy contento. Llevo material muy muy bueno para todos ustedes. Material que bueno pues se queda ya ahí en el canal de John Misterio. Me llevo muchas historias que yo desconocía. Y que gracias a este viaje pues hoy conozco y las comparto con mucho cariño con todos ustedes. Espero que me ayuden a compartir este video. Y bueno pues no se pierdan los nuevos videos de John Misterio por su atención. Queridos amigos muchas muchas gracias.